¿Qué pasa chicos? Bienvenidos un día más al canal de Tresco Pelotas No me he cambiado el setup, no me he cambiado el nombre a Tigax Pero sí que es verdad que estoy en Madrid Y gracias a Vitu, a Tiga, a más gente que se ha ofrecido como Papi Gaby De poder grabar en sus sets Puedo traeros hoy el Pelotas Porque sí, estoy en Madrid, me he ido como a las 6 y media de la mañana Entonces bueno, estábamos en una grabación con Vitu Se lo he comentado, me he dicho, hermano, vente a mi casa Y lo grabamos como sea Así que, aquí estoy Voy a hacer pelotas, aunque sea un poco tarde Me da igual, no os iba a dejar tirados Y menos cuando juegan los Warriors Con sí que os vuelven totalmente locos Que podrían cerrar la serie aquí Sé que no ha pasado O sea, sé el resultado, es tarde, ya son las 8 y media Cuando suba esto A saber qué hora es ya Así que nadie me puede decir que ha hecho spoiler Porque es muy tarde Así que vamos a ver, el partido En Denver Game 4 Y después veremos qué más partidos vemos De la jornada de ayer, ¿vale? ¿Os parece bien? Diréis que no me esfuerzo, cabrones Para traeros de los vídeos, eh Madre mía, aquí Yendo a casa de Vitu Y de Ati, tío Para poder grabar Madre mía, tío Me merezco Vamos Vamos allá, chavales Va Wins, vamos a subir un poco esto No domino mucho, eh O sea, esto puede ser A nivel producción No creo que he bajado el volumen de aquí No escucho nada Jokic Easy A ver No controlo Es que no se discusen Creo que lo escucháis bien Voy a subir un poco el micro Por si acaso A lo mejor la estoy liando aquí Me flipa Pero bueno Ahí está Pull, pull Pull, pull Vale, ahora ya me pongo con lo mío Si no No acabaremos nunca Uno de seis entres de campo Carré, muy bien Jokic Dos más Jokic que no quería perder, eh Jokic que no quería No tenía ninguna intención De irse a su casa Ninguna De hecho Jokic Tres más ¡Bang! ¡Bang! A lo mejor Vitu Que está en directo Se va a pensar Que están matando a alguien En su casa Pero Que se aguante Si no, no emites al pelotas A tu casa Grimm Tío, lo escucho muy bajo Me está poniendo nervioso Un momento Eh, a ver A ver, a ver, a ver ¡Carrie! Bien Bien, chavalín Bien Bien Yo Prefería que esto pasara O sea, un 4-0 Yo creo que no le mola a nadie Bueno, bueno, claro Los fans de los Warriors, ¿no? Pero, pero no Pero no, no Todo lo que sea más Más playoffs, mejor Highland 3 Tío, Highland está Ha hecho un final de temporada Y tal Bien, eh No sería mi base titular De mi equipo ¿Sabes? Pero Joder Jordan Poole Eh Si no me equivoco Es el máximo anotador Hostia, estoy tomando Madre mía Perdón Ahí está, ahí está Otro de Highland ¡Bang! Bueno, ¿y qué es Karma? Pues es una aplicación Y extensión de Google Chrome Gratuita Repito ¿Qué? Antiga no tiene el adblock Vale Bueno, hay cosas que aprender Antiga ¡Ja, ja! ¡Qué cabrón! Carrey En one En one En one En one ¿Qué? No, hace más mates De lo que la gente se cree ¿Por qué no jugaba más? Estaba lesionado, ¿no? Si se aparecieron las estadísticas ¿Por qué no jugaba más Kuminga, tío? Si es una barbaridad de jugador No entiendo A mí me flipa Me gusta que esté Kumingis Bueno, ya Que metas esos Jokiches de risa, eh Que metas esos Jokiches de Completa risa, eh Se lo llevo Morris Gordon Bien jugado Barton de tres Bang Más trece Denver Hasta el punto de que haya serie No lo sé Pero que Ganen un partido este Me parece guay Me parece guay Me veo bajito Carrey No, no, ¿ves? ¿Ves cómo es un jugador Que te sirve, tío? ¿Por qué no lo usas más? ¿Por qué no lo usas más? Easy 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 money Carrey, dame algo más Carrey, dame algo más, por favor Wiggins Púl, fúmatelo No, claro, claro Fúmatelo Ah, bueno, no Que le apetece a Klay ahora Tío, yo no sé Hay gente que no le gusta Klay, tío Yo no entiendo Madre mía Jokic Otro más Luni Ah, pues no Voy a decir Luni espabila, pues no Buen rebote Buen rebote Y dos más uno ¿Qué van? Más Uh, más Quince Denver Veinticuatro de Jokic Se cascó una primera parte De cojones Trece Once ahora Ahora guardan con 12.25 rebotes Contra resistencia Buen partido Wiggins Hostia Hostia, ha metido a Jokic Pa' dentro, eh Ha metido a Jokic Pa' dentro un poco, eh Jokic Buen tiro Buen tiro La fiesta era buena, pero Jokic encuentra siempre el hombre libre Veintinueve puntos Jokic, eh En el tercer cuarto Buen pase En one En one No, es espectacular La conexión Draymond Curry Es otra cosa Joder Esto no me sale nunca, ¿no? En one Green Muchos Soy yo Y muchos dos más uno soy Soy yo Cuando tenemos muchos dos más unos Once, nueve Cinco, eh Draymond Buena defensa A nueve Aquí te podría decir que Que lo pueden remontar Mira, mira este Mira este Se ha girado Se ha girado Es un sinvergüenza Es un sinvergüenza Parcial de 7-0 Aquí tienen que meter ¿Quién mete? ¿Quién tiene que meter? A ver, ¿quién tiene que meter? Yo lo siento mucho, pero El equipo No está al nivel de Jokic O sea, es un equipo que no está mal Pero playoffs es cuando se nota Y yo veo a Denver Creo que se llama Murray Da un paso muy O sea, muy Muy bueno Hacia Un equipo Preparado para Jokic Pero no sé si le falta algo más Yo creo, eh Sí, yo creo que sí Y creo que aparte es una estrella Que los otros jugadores Buenos Querrían estar a su lado ¿Sabes? Porque al final Hostia, Guadalaj Once minutos Cero puntos Cinco faltas Buen partido, ¿no? ¡No, hombre, no! ¡No, hombre, no! ¡Steven! ¡No! ¡No, hombre, no! La de Killian No, hombre, no A seis Cousins Como le cierran, ¿eh? ¡Uf! Está jugando Está jugando sin pivots No, no, está jugando sin Igualdad de cinco Está jugando con igual... Carrey Clay Pull Wiggins Ahora se ha acabado Dream Pero está jugando en Guadala Carrey Ah, ah ¡Uh! 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 Hostia, chaval Hostia, chaval A quién le toca ahora ¿A quién le toca? Pues ahora Clay Venga, ahora que vete a Clay Hostia, chaval Madre mía Más tres, Denver Jokic ¡Madre! ¡Uh! ¡Uh! Clinic Clinic Por aquí Por aquí No, hombre, no Bien jugado Falta ahí, ¿no? La pita ¿No? Mira, falta, ¿eh? Mira, mira, mira La he puesto a bailar Mmm ¿Por qué? Por el círculo, claro No, no, no No, 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 no No, 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 no Curry Para Curry, para Jokic Qué fácil lo haces Qué bueno es Qué bueno es Jokic Empate Morris Buenísimo Muy bien jugado Muy bien jugado El rol Para Jokic Vaya pase ¡Uh! ¡Uh! Triplazo ¿Quién ha sido? No lo he visto No lo he visto Will Barton A cinco Curry Fade away Hostia Qué agua Primo Bueno, ya estaba el partido Realmente Ya estaba bien Yo me alegro Me alegro Me alegro Me alegro Me alegro Me alegro Que los Nuggets Hayan ganado este 3-1 Se lo merecían también Su temporada No merecía un 4-0 Thompson Hudson 32 Curry 33 Wiggins 20 Jordan Poole Por fin Ha jugado mal Gracias Eres humano No pasa nada bro Por jugar mal No pasa absolutamente nada Que juegues mal Hostia Pesado Draymond 13 11 6 2 Robos 5 de 6 Interiores de campo Más 10 ¿Podemos hablar de esto? Con Draymond en pista Con Draymond en pista Los Warriors Han ganado 18 puntos ¿Esto no entendéis? Lo que significa Es una barbaridad esto Cuando has perdido un partido O sea Una cosa Yo que sé Estas diferencias El más 9 también está muy bien Pero 3, 4, 6, 9 O sea Más 18 bro Vamos a ver Nuggets 37 8 6 14 De 21 interiores de campo 3 de 5 Con triples 6 de 6 interiores libres 7 pérdidas Es lo único malo que esticaría Pero Hostia Hostia Highland muy bien 15 puntos Con 7 asistencias Un más 13 Muy rico ¿Quién más? 24 Morris Muy buen partido también 7 de 11 interiores de campo Buenos porcentajes en general Han tirado un 56% 48% de triples De triples Buen partido de Nuggets Lo que hay que hacer para ganar a los Warriors Lo que hay que hacer para ganar a los Warriors Familia Nada más Espero que os haya encantado este vídeo Desde mi nuevo set Mi nueva casa Me van a adoptar aquí Cambito y Cagnatiga Espero que os haya encantado este vídeo Dejarme un like Si no estáis Activar esa campanita Para no perderos ningún vídeo Y nos vemos En la próxima ¡Chao! ¡Chao!